Días, me sigo de casa, se me ayuda, me llevo a mi esposo con risas Y eso lo he expresado, la mujer que ama, porque sigue siendo guía Días, me sigo de casa, se me ayuda, me llevo a mi esposo Días, me sigo de casa, se me ayuda, me llevo a mi esposo